¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí No lo vio Menso I'm gonna go for a walk 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 What's your paw doing in my slide, huh? What's your paw doing? Let's wake up now honey Come here I don't wanna scare you Hi Hi Good morning angel girl I'm gonna go for a walk 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 Basket Mickey No No Daisy 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 you gotta share You gotta share baby Lucas No Daisy You gotta share No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sai dai! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, how is it? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿La cámara no está enfocada? Oh, ahí está. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en Instagram? 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coffee! ¡Coffee! mão ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!